¿Cómo están todos? Encantado de poder estar aquí, estoy muy contento. Este es el primer podcast que vamos a hacer en ganadería hoy. Yo soy Armando Víctor, ya me conocen, soy su amigo, me encanta la ganadería y hoy vamos a estar viendo un tema bien interesante, la actividad cinegética o como me gusta a mí decirlo, la ganadería diversificada. Y tengo a mi amigo y compadre, licenciado Oscar García Acuña, me siento muy contento de tenerlo aquí porque sé que le sabe, sé que conoce y sé que anda en el rancho también como yo y aparte estudió con los camaradas allá en Texas, con los gringos, en South West Texas Junior College, estudió específicamente manejo de vida silvestre enfocado en el venado con blanco, en el famoso White Tail. Entonces, bienvenido compadre, preséntate si me faltó ahí algo, tienes un currículum bastante bueno, pero siéntete libre, el micrófono es todo tuyo, aquí es de camaradas, es de cuates, no hay protocolo güey, sáltate todas las trancas de todo. Claro, muchísimas gracias primero que nada por la invitación, pues para tocar este tema tan importante, la verdad, con todo esto que se está hablando, ¿verdad? Y quiero complementar, ¿cuándo hablamos tú y yo de esto en un en vivo en Instagram? ¿En mayo? Yo creo que sí, fue en este año. Mayo, abril, más o menos. Ya hicimos un en vivo y fue un tema que hizo bastante polémica y ahorita otra vez está surgiendo esa polémica por lo de la ley de conservación, de bienestar animal, que está surgiendo otra vez. Creo que son grupos de personas que no conocen lo que es una UMA, que no conocen a qué se dedica una, qué tienen que hacer un manejo de la fauna silvestre para que realmente se genere esa conservación. No conocen la importancia de lo que conlleva todo eso para el bienestar animal. Es correcto. Entonces, pues bueno, empezamos. Te tengo aquí unas cuantas preguntas que yo creo que van a meter en contexto a todos nuestros amigos, siéntete libre de contestarlas, como eres tú, como soy yo, yo también voy a aportar en cada una de ellas. ¿Dónde se practica estas actividades cinegéticas o estas cacerías? Bueno, se practican el venado con la blanca, que es el principal, ¿verdad? Vamos a decirlo así, trofeo, individuo, el que se practica la cacería. ¿Qué producto? Se practica prácticamente en todo el país, ¿verdad? Sí. Pero hay estados en los que, pues, podamos decir que predomina la cacería o es un poco más de actividad, ¿no? Porque ahí, quiero recalcar que hay 38 subespecies de venado con la blanca en lo que es todo el continente americano y de las cuales, pues, tenemos el privilegio de tener 14 en el país, ¿verdad? Órale, qué buen dato. Entonces, digo, una de ellas, yo creo, a lo mejor, y la más llamativa, la más importante es la de venado con la blanca tejano, ¿verdad? Que está en el estado de Nuevo León, Coahuila y Maulipas, que es donde se realiza la cacería. Específicamente en el norte, ¿no? Porque, por decir, en el sur de Nuevo León, que Nuevo León tiene el número uno en humas, cerca del, no me acuerdo el porcentaje, 46 o 50 y tantos por ciento del territorio de Nuevo León, es huma. Entonces, eso es un dato importantísimo. Y, y, y en el sur no existe el tejano, existe el, el, el miquihuano, que le dicen... ¿Miquiwanensis? Coloquialmente. Pero también se le está dando mucho valor al venado miquiwanense, pero, pero también a la experiencia que conlleva la cacería. Entonces, eso, eso hace la pelota de, de, la bola de nieve la hace más grande en cuanto a economía, ¿no? Porque antes nada más explotaba acá en el norte del estado, ahora también en el sur ya está agarrando mucho auge. Este tema. Y que déjame te digo que cada subespecie tiene su valor. Claro. ¿Verdad? Y no es bueno llevar una subespecie del norte al sur y hacer este tipo de mezclas, ¿verdad? O sea, cada una tiene su valor y por eso está en cada lugar, en cada hábitat y es donde se, pues, se desarrolla, ¿no? Claro. Y, y cada uno tiene, tiene, tiene su, su, su valor. O sea, hay gente que ha matado tejanos muy grandes, pero también quiere un miquihuano grande, un miquihuano que valga la pena. Así es. Este, en nuestros ranchos que practicamos la conservación, hemos sacado trofeos de seis, de seis puntas, seis picos, este, que, que todo el mundo está buscando el de quince y el de dieciocho. Hay unos muy buenos de seis y hay categorías para entrar a concursar con esos, con esos venados. Son venados grandes, adultos, la mayoría sin dientes, sin muelas, que, que, o los aprovechas o se van a morir por, por el efecto de la naturaleza, ¿no? Así es. Es como el fútbol, o sea, hay categorías de, pues, la profesional, los adultos y los, de, los de quince años que los de diecisiete, de cada quien compite con su, con su edad, ¿no? O su rango. A mí me ponían con puros grandotes, compadre chiquito. Oye, ¿dónde consigues un permiso de casa, Oscar? Un permiso de cacería. Eh, bueno. A lo mejor está mal dicho, pero... Sí, de hecho, está mal dicho. Pero es una pregunta, perdón que te la haga así, pero es, es como me la preguntaban en las redes sociales la gente, y a veces la gente no conoce los términos, por eso quiero que tú me corrijas. Digámoslo que es un permiso de cacería porque al final de cuentas es, es un, es un, es algo que te permite ir a realizar legalmente una, una cacería. Un aprovechamiento, ¿no? Un aprovechamiento, pero aquí el tema es que el nombre correcto es aprovechamiento sustentable de la fauna. Muy bueno. Entonces, digo, para poder sacar un, un aprovechamiento sustentable, primero quisiera, este, aclarar que, pues, tienes que estar, tienes que tener registrado el rancho. Que, que, que ahí empieza el tema de, de, de lo que es la UMA, ¿no? Así es. Este, mucha gente habla de las UMAs y no todos saben, ¿qué, qué es la UMA, una unidad de manejo? Una unidad de manejo para la conservación de la flora y fauna. Ok. Entonces. Obviamente silvestres. Así es, silvestres. Tengo el dato que, que este, este método de conservar surgió desde el 97. Este, eh, obviamente antes del 97 ya había cacerías, no es algo que, que en el 97 lo pusieron de moda, pero, pero a raíz del 97 se han incrementado las poblaciones de todos los ejemplares o las especies de las cuales han permitido su cacería. Bueno, de hecho, déjame, te digo, desde los 40 se ha empezado, se empezó más bien. Hablar de. Hablar de, sí, de la, de la, pues, de la conservación, que la cacería, se empezaron a ir, eh, sacando las leyes para la, para la caza, ¿no? Para la conservación, todo esto de la, de la vida silvestre. Y de ahí, pues, se ha ido puliendo, ¿no? Quítale, ponle, agrégale y, y todos los estudios que se han hecho y, pues, eso, todo eso ha servido, ¿no? Ok. Oye, compadre, ahí en las redes sociales, cuando hablaba un poquito de esto o algunas fotografías que subí, pues, de repente hay gente que te ataca. De los haters que te dicen de que, oye, tú, asesino, ¿por qué te das golpes en el pecho si andas diciendo que tú que promueves la naturaleza y que promueves el bienestar animal? Pero vas y los cazas, pues, ¿qué clase de, de persona eres? Entonces, creo que hay un mundo de personas que, que, que hablan un idioma distinto al que hablamos en la zona rural, al que hablamos los, la gente que sí estamos en el, en el rancho. Y, y, y que es muy válido porque, pues, al final la, 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 no conocen la, la, el tema en vivo. O, eh, a veces hay corrientes idealistas que agarran mucho, mucha fuerza, e incluso hay corrientes idealistas que buscan candidatos para puestos políticos porque son temas muy mediáticos, güey. Entonces, ¿qué les dices a ellos, güey? O sea, ¿por qué, por qué hablar de conservación si también estás hablando de matar, de cazar? ¿Qué, qué, qué les puedes decir a ellos? Que, bueno, eh, la, la cacería es una parte de la conservación, de la misma conservación. Y como dices tú, puede ser que digas tú, oye, suena contradictorio, pero es una realidad. Porque en el momento en el que tú haces una conservación, tienes tú una capacidad de carga, igual que el ganado que conocemos, ¿verdad? Igual en la vida silvestre tienes una capacidad de, de hectáreas por cada unidad animal, en este caso venado, ¿verdad? Y si tienes ganado, pues, aún más, o sea, tienes que saber distribuir toda esa, porque la vida silvestre, pues, el ganado es más fácil, ¿no? Lo pasas de pastas y todo, ¿no? Pero el, el, el venado, pues, es vida silvestre, o sea, no, 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 no lo vas a controlar a menos de que tengas puros corrales y, pues, no, la idea es que viva en vida libre. Y tienes que tener esa capacidad de carga en el rancho, con todas las, este, con el manejo que le puedas hacer, que no te sobrepases y no tengas esa sobrepoblación. Que, que, que desde el punto en el que tú le das un valor monetario, económico, a, a lo que tú quieras, venado, en este caso que estamos hablando, eh, jabalines, coyotes, a, a, a lo que tú le des un valor, va a llegar al punto en el que la gente lo va a cuidar, güey. Y la gente me refiero a los ejidatarios, a los ganaderos, a los rancheros, a los dueños de ranchos y de precios y de humas, porque ellos saben que si lo cuidan todo el año, en una época del año que les den permiso, los permisos sustentables, el aprovechamiento sustentable que mencionábamos ahorita, pues, tienen un ingreso. Y para muchos ganaderos en el norte del estado, que lo conocemos muy bien, pues, representa un ingreso con el que pagan aguinaldos, con el que pagan, pasan las vacaciones, pagan los regalos, eh, es un ingreso importante en la vida económica de los ganaderos, eh, eh, yo creo que de todo el estado, de todo el país. Voy a contar algo que me contó, este, mi tío, de cariño, mi tío, este, don Jorge Villarreal, que en paz descanse, que es una de las personas a las que más les he aprendido. Es un gurú en este tema. De maestro. Jorge era muy amigo de papá. Es correcto. Entonces, digo. Don Jorge Villarreal, para meter un poquito en contexto al auditorio. Sí. Dejó varios libros, eh, muchos cursos impartidos en el tema de la. Mucha información. De la cacería. Algo que me dijo a mí, don Jorge, que no se me olvida, compadre, es que una vez, él me dio el curso para mi licencia de casa por tiempo indefinido, y me decía, dentro de muchos tips, que a veces crees que ya lo sabes porque los vives en el día a día, pero el momento en el que te lo dice alguien técnico, con un porqué, una consecuencia, surge mucho efecto en tu mente. Y a mí yo me acuerdo mucho que me dijo, cuando tú mates un venado, o un amigo con el que tú andes, o un cazador con el que tú andes, y se vayan a tomar una foto, busca el helado donde no tenga sangre, donde no se vea la lengua de fuera, donde el venado se vea bonito. Porque con esa foto le dices a todo el mundo que fue una cacería respetuosa, que fue una cacería en armonía, en amistades, en familia, a veces. Claro. Y hay toda una experiencia detrás de la foto, y hay fotos muy feas, que están llenas de sangre, a veces con las vísceras de fuera, la lengua de fuera. Entonces, denigras al trofeo que tanto hemos buscado cada temporada, ¿no? Entonces, ese fue Jorge, perdón que te quitaba la palabra. Sí, no, 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 no te preocupes, es una gran persona, la admiro mucho, y como te digo, pues, que Dios lo tenga en su gloria, ¿verdad? Este, él me contaba que en los años aproximadamente, los cincuentas, no sé fecha exacta, ¿verdad? Pero alrededor de los cincuentas, pues, se daba mucho anteriormente que la gente, pues, no los cuidaba, se daba mucho lo de cazar, para comer, no tenían un valor como lo mencionas tú, entonces la población llegó a un punto en el que salían a cazar, o salían a, de cazar entre comillas, vamos a decirlo así, me decía él, porque íbamos, y hasta en la noche a veces se iban con candiles para ver si se veía algún venado, no veían nada, o eran muy escasos los venados que se veían, ¿verdad? Después. Porque todo el año le pegaban. Todo el año le pegaban, por la carne. No había un orden, no había un control. Así es, no hay una conservación en sí. Exacto. Entonces aquí empiezan a llegar la gente de Estados Unidos, los norteamericanos venían a rentar el rancho, oye, déjame te rento el rancho, porque fíjate que quiero, pues, hacer cacerías, oye, pero ni venados hay, no, no te preocupes. Entonces cuando llegan, empiezan a ver el interés, y que me empezaron a dejar dinero por tener la renta en el rancho, y cómo empezaron, oye, pues, los empiezan a cuidar, oye, pues, tienen un valor, y luego, pues, oye, tú me veías a mías de cuenta, y me decías, oye, ¿por qué te están dando dinero por cuidar, o qué estás haciendo? No, pues, nada más por cuidar los venados, oye, pues, yo también quiero, yo los cuido, y que me paguen, pues, oye, era un gran negocio, ¿no? Y era dólares, papá. Y en dólares. Entonces decías tú, oye, pues, véngase para acá. Y entonces así se empezó a repartir la mancha, esto originalmente, me lo comentaba, que en Anagua, después de la cercanía con la frontera, ¿no? Claro. Entonces empieza a haber ese... Interés. Ese interés de cuidarlos, porque ya empieza a haber un ingreso, ¿no? Entonces empiezan a cuidar los venados, empieza a crecer la población, y ahí es donde voy, que se empieza a pulir la ley, y vamos a quitarle aquí, ponerle acá, agregarle, para beneficiar, en su mayor parte, siempre es a la fauna, para que esto crezca. Claro. ¿Verdad? Y tener la fauna. De hecho, en mi caso, en el rancho, también teníamos una escasez, yo recuerdo cuando estaba chico, era muy raro ver un venado, era difícil de verlos. Entonces, cuando don Jorge tiene un proyecto, que fue de... originalmente se llamó La Cuenca Palo Blanco, se involucraron varios ranchos, hicieron varias corraletas, se trajeron venados de otras zonas en donde había sobrepoblación, para poblar acá, en donde nos hacían falta, o no había esa población, ¿verdad? Entonces, empieza a tener esa cultura de cuidarlos, oye, rentar los ranchos, ya sea mexicanos, americanos, pero había mucha gente interesada por medio, te vienen, te dan un pago, ¿y qué viene siendo ese pago? Ese pago no es para ti, inconscientemente, el ganadero, en este caso, el dueño de la humo, de la propiedad, del predio, dices, oye, pues me dieron, no sé, X cantidad de dinero, pues déjame invierto y pongo más aguajes, y eso le beneficia a la fauna, y ahí es donde se empieza a hacer la conservación, empiezas a hacer cercas, que para vivir el ganado, este, para hacer las rotaciones, en tu caso, pues la ganadería regenerativa, empiezas a hacer, buscarle cómo ayudar y tener ambas especies, ¿no? Conviviendo. Conviviendo, empiezas a poner comederos, oye, que se viene una sequía muy fuerte, oye, que los venados, que, oye, o dales un suplemento alimenticio. El agua, yo creo que, que me ha dado un resultado tremendo tener bebederos para cuando mis presas se bajan, este, la vida depende del agua, obviamente, ya lo sabemos todos, pero el hecho de que tú tengas un bebedero para fauna silvestre, me ayuda mucho. No, 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 es una liviana tremenda para todo el rancho. Empezando que sin agua, como dices tú, no hay vida, ¿verdad? Exacto. Y la hembra, sin agua, no puede producir leche, y el cervato, pues si no toma leche, pues no, 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 no hay una continuidad. Claro. Entonces, digo, todo va de la mano, por eso es la, eso es la conservación. Así es. Empezar a cuidar desde las hembras, los cervatos, los venados, y en tema ya de cacería, ¿qué es lo que sacas? Sacas lo que ya va de salida, lo que, por eso se llama, ahora sí lo hago mención, es el aprovechamiento cinegético, o coloquialmente he dicho, permiso de cacería. Claro. ¿Por qué? Porque sacas a ese venado que ya va de salida y lo aprovechas. Sí. Lo aprovechas que en la carne, o en todos los platillos, es una carne gourmet, es riquísima. Es riquísima. Y esto, insisto, tenemos que dejarle de llamar deportivo, güey. Sí. O sea, esa palabra a mí me molesta mucho, y a mucha gente, a mucho del público también, creo que es algo... ¿Sabes por qué se llama deportivo? A ver, ¿por qué? O sea, originalmente cuando se cambia la ley, en la ley dice, sí, cuando se agrega esto de la ley, y le ponen deportivo, es por el hecho en el que tú y yo, como ganaderos, seamos o no seamos cazadores, tú rentas el rancho, a una persona ajena a tu rancho, a lo mejor él no se dedica a nada del campo, porque a lo mejor es una persona citadina que está en su oficina todo el día y que le gusta salir al campo, ir de cacería, y nada más va a eso, ¿no? O sea, a buscar un trofeo. Entonces, ¿cómo vas a buscar un trofeo? Pues es como un deporte, ¿no? O sea, el fútbol, pues vas por un trofeo, juegas, es deportivo, ¿no? Bueno, entonces, por eso se le llama o se le dice deportivo, por el hecho de que vas, buscas un trofeo, un animal grande en las competencias que hay, de quién mató al menado más grande y todo esto, y aparte está por el hecho del Estados Unidos, traducción, que es, ¿cómo se llama? Sport hunting. Ok. Entonces, bien relacionado. Pero, fíjate, escuchando el argumento de mucha gente, muchos conservadores, animalistas, distintos corrientes ideológicas, creo que sí está muy sustentada el enojo de ellos, de llamarle deporte, pues qué deporte tiene ir a pararte en un lugar donde vas y disparas y matas a cualquier especie. Pero sí es muy válido ponerle la palabra recreativa. Yo lo he pregonado mucho, cacería recreativa, porque no es nada más… No tenemos en México, compadre, y tú me vas a dar la razón, el mercado para ir a matar un venado y ya. O sea, uno o dos días, ir a matar el venado y te desocupas. La gente en México busca la experiencia completa, te buscan rentar toda la temporada porque quieren ir con la familia, quieren ir con los hijos, quieren hacer una especie de arraigo en la localidad, en el municipio más cercano del rancho, donde estén, de la UMA, donde estén. Vivir con el medio ambiente. Y conviven con los… Con los animales, con las flores, la fauna. No, 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 conviven con los locales, o sea, con la gente del municipio. También. Y se hacen amigos del que los va a destazar, y se hacen amigos del que va a prepararles la comida, y se hacen amigos del que les limpia las brechas, y es una derrama económica que no hemos tocado ese punto importantísima. Claro. Nada más el último, antes de lo del COVID, generó 5 mil millones de pesos, las sumas en todo México, en todo el territorio. Sí, es un mundo. Pero es un mundo de dinero, que no lo va a producir ninguno de los senadores que está queriendo prohibir este tema. Entonces, es una alerta a todos los que prohíben ahí la ley de bienestar animal, sin saber todo lo económico que conlleva, y no más importante, pero sí está por encima del dinero, el tema de conservación. Porque genera mucho dinero esta actividad recreativa, pero también conserva bastante las especies. Que la ley, como lo dice el bienestar animal, o sea, quiere decir que quiere buscar un bienestar para el animal. Están buscando darle derechos a los animales, güey. Es correcto, pero el problema es que lo van a hacer todo al revés, o sea, en lugar de beneficiarlos los van a afectar. Claro, esta ley tiene 35 años funcionando, y creo que hay una nueva generación de personas que no conocen el antecedente de lo que se vivió antes, de los que hicieron esta ley. Como te decía yo ahorita, en los años 50, que no había venados, empezaron a notar que conservándolos, cuidándolos, empezó a crecer la población. Entonces, antes a eso, si se pusiera la ley, llegaríamos a esas fechas. ¿Qué pasaría si se prohíbe la cacería? Volveríamos a los años 50, que era lo que te comentaba. Que te salía uno, que otro venado allá a las 500, que no había especies, porque no tenía un valor como tal. Tendría un retroceso totalmente, ¿por qué? Porque la gente ya no tiene un valor, no tendría esa... Ni por qué ponerles comederos, ni por qué ponerles bebederos, se están comiendo. Porque genera un gasto. Claro, genera un gasto totalmente. Y se comen el alimento de tus vacas, que las vacas son legales. Así es. Entonces, empieza ahí algo que me conviene dejar. ¿Estás de acuerdo? Así es. No, 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 totalmente. Y aparte, o sea, todas estas... Tienes un ingreso tú, ¿verdad? Todas estas cosas te generan ese ingreso, y ese ingreso no es totalmente para ti. Mira. Tú puedes pensar que es para ti, pero al final le cuentas, oye, arreglo a una brecha. Déjame arreglo un comedero, déjame pongo otro acá, un bebedero aquí. Entonces empiezas a invertir en el rancho, en la misma conservación. Tú lo dijiste bien, el bebedero cuesta, la bomba cuesta, tener el pozo bien te cuesta, tener la red hidráulica te cuesta, llevar la proteína para que tengan buenas astas y que se conserven los venados, los cervatos. Todo tiene un valor, un costo. Personas que te ayudan. Y el tema de decir que en diciembre, en el tema de los venados, agarras ese extrita de tu huma, no es pura utilidad. O sea, ya le invertiste previamente para tener infraestructura y producto que ofrecerle a toda la gente que busca esta experiencia y este trofeo. Te voy a poner una anécdota, o vas a decir algo. Te voy a decir una cosa. En el rancho, tú como productor de ganado, o bueno, como productores de ganado, vos dices, oye, quiero tener tantas vacas, puedo tener tantas vacas por hectárea. Generas una producción de becerros, esos los vendes y tienes un ingreso, ¿verdad? Entonces quieres aprovechar todo el terreno en su máximo auge. Pero a veces muchos no saben que por tener, cuidar los venados, a lo mejor no vas a cazar todos. O sea, de hecho, nada más puedes cazar un cierto porcentaje de la población que tienes. A lo mejor nada más es del 10 hasta máximo el 20%, no puede pasar de ahí, de aprovechamiento sustentable. Entonces, sacas esos venados y la gente busca tener la mejor genética, igual que en el ganado, tener los venados más grandes, por el tema del trofeo. A quien le rentas el rancho, busca un venado adulto, obviamente, pero que tenga una buena cornamenta, que pueda entrar a una competencia, bla, 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 todas esas cosas conllevan. Y ese animal, un venado, te puede llegar a dar los ingresos cinco veces más de lo que te da un becerro. Entonces tú dices, oye, bueno, tengo cinco venados, sí, pero multiplícalos por cinco, es como si trajeras 50 becerros, ¿no? Así es. Y te voy a decir otra cosa. De repente tienes un grupo de cazadores en tu UMA, muy responsable, que cada vez es más grande la cultura de la responsabilidad de los cazadores, por los buenos cursos de don Jorge Villarreal, que a veces les vendes cinco cacerías y te matan uno o dos animales. Sí. ¿Estás de acuerdo? O sea, no matan los cinco porque están deseosos de cuidar, de conservar, y matan uno o dos porque era una mala genética, un venado viejo con cuernos pequeños, entonces ese que ya no se reproduzca para que el otro año haya mejores. Y ese grupo de cazadores, vale la pena mucho cuidarlos cuando tienes UMAs. Y si no tienes UMAs, vale la pena pertenecer a un grupo de esos. Y si no tienes un grupo de esos. Porque todos te quieren, güey. No, y si no tienes un grupo de esos, que le sepan, que a lo mejor van, tú los puedes orientar. Sí. Entonces ellos aprenden. Y si ellos no saben cuidar, pues estás tú de por medio como dueño del rancho para ayudarlo y dar esa conservación, ¿verdad? Sí, sí. Y poder generar el ingreso sin descuidar la conservación. Entonces son cosas que se pueden hacer y involucras a la gente que no sabe y empieza a tener ese conocimiento y eso es lo padre. O sea, a mí me llena mucho de alegría contarle a alguien que no sabe todas las cosas. Te falta aire como a mí para seguir platicando. Sí, sí, sí. Oye, Oscar, te voy a platicar una anécdota que está muy padre. La de los hipopótamos de Pablo Escobar. ¿Lo has escuchado? No. Lo que está pasando actualmente en Colombia. No, no, no. Bueno. Sí, sí, sí sabía de todos los... Desde el 94 que pasó toda la historia que todos conocemos de Pablo Escobar. En la hacienda Nápoles, pues ya es que tenía especies de todas y cuando la agarra el gobierno, lo más fácil fue soltar a muchas de las especies, entre ellas los hipopótamos. Y nomás los soltaron a un río. Ok. Y ahí se quedaron. Y ahora, casi 30 años después, hay todo un problema por la falta de manejo. Y la solución que están proponiendo en el Congreso de Colombia es precisamente su cacería. Están entrando muchos, vuelvo a lo mismo, muchos actores idealistas buscándole derechos a los hipopótamos, buscando que se les conserve de alguna u otra manera. Pero son tantos, han corrido tanta fauna local, ha habido accidentes con humanos, ha habido accidentes con animales domésticos, que está fuera de control, ¿eh? Entonces, ese es un claro ejemplo de la falta de manejo. Y no te vayas tan lejos, no te vayas allá hasta Colombia. Aquí, localmente, estamos viviendo ese mismo problema con los marranos alzados o marranos salvajes. O sea, son una subespecie exótica. Que no son de aquí. Que no son de aquí. Están introducidos. Y desconozco yo de cómo sean los hipopótamos que hagan, ¿verdad? Pero al menos en el marrano sí te puedo platicar. O sea, es un animal que no tiene depredadores. No hay quien les entre. O sea, paren dos veces al año y te paren catorce, dieciséis marranitos y todo, y se logran noventa por ciento. Se reproducen muy rápido. Sobreviven a cualquier clima, a cualquier hábitat. Y uno de los grandes problemas es que comen de todo. O sea, comen hasta cuerpos muertos o son muy oportunistas. Carruñistas, ponzoñosos, de todo. De todo, hasta basura comen. Y el gran principal problema es que comen raíz. Entonces, imagínate que saquen una plantita. Lo que come el venado o los animales nativos, se comen la raíz y ya no se vuelve a regenerar. Al menos, digo, los animales nativos comen la hoja, ¿verdad? Vuelve a crecer, ¿no? Claro, claro. Pero en este caso te destruyen ecosistemas. Es todo un problema. Y por decir esa especie, todo el año está permitida la cacería. Sí. Todo el año. Hay que erradicarla. Y hay personas, está el señor Martín González en Sabinas, que yo lo admiro y lo respeto mucho. Digo, me han comentado su hijo y sus hijas que en la noche es un mundo de animales adentro de los comederos de los animales, de las vacas. Comiéndose el alimento de las vacas. Entonces, es impresionante la plaga que representan. Pregúntale a todos los agricultores cómo les va con sus sembradíos. Sí. Entonces, ahí te encargo, son una gran plaga. De hecho, en Estados Unidos le invierten mucho en la erradicación de esa especie exótica. Sí, pagan por ello, ¿no? Así es. Otra anécdota de Estados Unidos es la reintroducción de los lobos en el parque Yellowstone. Estaba tan sobrepoblado de venados, solamente el área del valle de Yellowstone, que la solución fue meter lobos, reintroducirlos. Y eso hizo que todos los venados y otras especies salieran de la comodidad, del confort, se poblaran otras zonas. Y que en la zona donde estaba sobrepoblado, surgiera otra flora que ya no había, por el sobrepastoreo de la fauna silvestre. Qué bueno que toques ese punto, mira, fíjate. Te voy a decir una cosa de lo que, en mi opinión, los depredadores para mí es un control natural de la población. O sea, te ayuda mucho la conservación. Sí. Porque, como dices tú, haces que repoblen el área, repoblar el área, ¿verdad? Se van a otros ranchos, no se quedan en su zona de confort, como lo mencionas. Y está totalmente válido, o sea, si no hay depredadores, pues la población te va a empezar. Ellos generalmente te cazan o matan al enfermo, al débil, porque pues el bueno y sano no lo alcanzan, ¿verdad? O sea, ese se va a proteger con todo, ¿verdad? Entonces, es una manera de, ¿cómo lo podemos llamar? De hacer la conservación o un balance en la población, ¿verdad? Claro. Entonces, no es como que es un tabú eso que dicen de que depredador, un coyote, mátalo, oye, ¿qué es? Mátalo, mátalo, mátalo. O sea, ya serían casos muy extremos. A lo mejor que tengas una sobrepoblación de depredadores, ahí, bueno, pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero sí el depredador en sí. A la hora de que tú haces la conservación para el mismo venado, en este caso, por ser el atractivo, la cacería o el que te genera ingresos, beneficias a todos, hasta a los depredadores. O sea, toda la fauna que convive con el venado, tanto ya sea pajaritos, jabalines, y a los mismos depredadores, coyote, gato, puma, todos ellos, o sea, beneficias a todo. Y yo creo que no estamos, este, estamos dándole poco, poco tema, poco tiempo en la plática al tema económico. Genera demasiado dinero, economía, en todos los pueblitos pequeños, este tema de la cacería. Como dice un amigo, dice, oye, este, esta cosa no nada más es de, te pago el venado y ahí está la derrama, no, o sea, no, todo lo que conlleva el cazador, o sea, es. No, desde septiembre están mondadeando, llevando maíz. La compra de maíz. Y van y llegan por una hamburguesa allí con una señora de la esquina. La cervecita. Y la carne, etcétera, etcétera. Y todo lo que conlleva para su convivencia, porque no es simplemente ir y cazar el animal, o sea, es, pues, que la noche, que la carnita, como dices tú, que la platicada, y comúnmente la mentirera que dices. Sí, y también me doy cuenta, Oscar, que cada vez hay más cultura de conservación, pero también de derrama económica en los pueblos, como te decía, todos se hacen amigos del de la vulca, todos se hacen amigos desde la gasolinera, en mi caso yo tengo una carnicería, y la gente empieza a agarrarle sabor también a la carne de los pueblos, que pues obviamente no están inyectadas, es carne fresca. Yo mato un animal y te puedo decir que en dos, tres días ya no está el animal, no está congelado por meses. Así es. Es lo que te quiero. Y hay muchos pueblos en los que hay mucha, bueno, hay poca afluencia de personas o de visitantes. Se llega la temporada de cacerías y las personas se preparan en los restaurantes con más, este, comida, porque vienen los cazadores y empieza a haber más movimiento en el pueblo y que el de la ferretería, que el de la refaccionaria, que el de la gasolinera, el de la vulca, como dices tú, o sea, empieza a haber mucho movimiento, mucho flujo y ahí es donde se hace mucha. Y en esa misma cultura, que te decía ahorita, de buena cultura que se ha generado en los dueños de UMAS, pero también en los grupos de cazadores que practican esta actividad recreativa, ha tomado valor el respeto y la dignidad de esto. Por decir, en Texas es de mucha vergüenza que te digan poacher, o sea, lo que es un cazador furtivo, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la manera despectiva de decirle a los cazadores furtivos. Aquí no hay una palabra como tal. Hemos hablado en algunos momentos de sotra. ¿Has escuchado eso? Sotraficante. Sí, así es. Entonces, creo que es una palabra que tiene que tomar más valor, este, hizo tramposo y como le quiera llamar, o sea, es una palabra despectiva que vale la pena usarla con la gente que no hace un uso correcto de esta actividad recreativa y que por esa gente tal vez nos critican a los que hacemos un buen uso de nuestras sumas, de nuestros predios y obviamente de toda la experiencia que conlleva la cacería. Así es, una convivencia sana. Qué bueno que hayas escuchado esa palabra, ¿eh? Yo pensé que no, cada vez que la platico, que la menciono, no la, no la conocen. Como sotraficante. Ajá, sí, sí la conocías. Sí. Qué bueno, güey. Sotraficante, de hecho, en el rancho tenemos una calcomanía, como la de prohibido estacionarse, pero decía sotraficante y cancelado, o sea, aquí no entran sotraficantes. Ok. O sea, sí, es algo que tener muy en cuenta, o sea, que se haga el cuidado, ¿no? O sea, y hay mucha gente que lamentablemente quiere ir de cacería y hay mucha gente que desconoce y que falta esa parte de la educación porque hay muchos que de repente dices, ay, canijo, este no sabe nada porque, ay, mira, salió una hembra. O sobre todo ir educando a los niños porque sale una hembra y pues tú vas por un venado, ¿no? Un macho. O hay casos que se casan hembras por la sobrepoblación y vaya, pero bueno, quitando ese tema, sale una hembra o sale un cervato, peor tantito, de que, ay, mira, ahí salió un venado, tírale. Pues, oye, así no, son las cosas, ¿verdad? O sea. No, no, no. A todos esos que les gusta ahí darle vuelo al gatillo, al dedo. O le decimos el dedo caliente. Pues ahí está el tiro del blanco, güey. Pongan siluetas o pongan algo. Tenemos que tomar más educación. O los videojuegos. Oye, Oscar, ¿qué le dices a la gente que promueve aquí la iniciativa del bienestar animal, que están en contra de la cacería, que hablan mal de los aprovechamientos sostenibles? ¿Qué les dirías? Ya para cerrar el capítulo. Pues mira, la verdad es que los invitaría a contarles toda mi experiencia y la experiencia tuya y de todos los que estamos relacionados en este tema, de todo lo que conlleva poderla hacer y el beneficio que tiene la fauna y que si se llegara a prohibir lo que le afectaría a la misma fauna en la que quieren proteger, ¿verdad? Y que ellos que quieren autorizar esta ley o que promovieron esta ley, ¿de dónde tienen la información, verdad? Para poder hacer tal cosa, ¿no? Porque digo, ya que nosotros que estamos involucrados en, sabemos lo que va a perjudicar. Claro. Bueno, pues bueno, en resumen yo creo que también es una iniciativa de moda que poca gente tiene conocimiento real de lo que dice la ley y también de lo que va a repercutir, en lo que va a repercutir. Creo que actualmente tenemos 35 años manejando cada vez mejor las sumas y eso nos ha permitido tener mejores poblaciones y mejores ejemplares en nuestras sumas. Y como dices tú, o sea, esto en, vamos a decir así, en los que sabemos o en los que estamos involucrados en el campo, porque hay mucha gente que está en la ciudad y que no tiene esa conexión con el campo o la oportunidad de ir al campo, no es necesariamente de cacería, simplemente a convivir o hay que dar la vuelta o acampar o relacionarse con la fauna, ¿verdad?, convivir con ese medio ambiente y que no tienen esa oportunidad y desconocen del tema, no lo voy a llamar ignorantes, porque no lo son, o sea, simplemente están desinformados o no tienen la información adecuada. Pues la facilidad de ir, digo, yo que tengo ranchos, me sentí toda la pandemia muy privilegiado, muy dignificado de poder ir al rancho a trabajar, porque fuimos los únicos que no paramos de trabajar todos los de la actividad pecuaria, ganaderos y agricultores, y que de alguna manera le dimos de comer al país, digo, cada quien con su granito de arena, pero no dejamos de trabajar, y tengo muchos amigos que sí me decían, mando, dame chance de ir, ¿cuándo puedo ir? Cuando quieras, porque se estaban volviendo locos en los home office, y eso, ver a mis amigos, a gente que aprecio, desestresarse aventándole piedras a la presa, era una chulada. A mí me pasó con un amigo que me dice, oye, voy a ir al rancho, digo, cuando quieras, y un día de repente me dice, oye, tengo libre, ¿puedo ir? Sí, vente. Le dije, pues, total, él se viene, y cuando se viene, pues, de repente, se me empezaron a complicar las cosas con trabajo en el rancho, y, y pues, no sabía si atenderlo. Mano de obra barata, compadre. Y entonces le dije, oye, sí, terminó viniendo conmigo, me acompañó y todo, y le digo, al final, oye, pues, discúlpame, se me atoró la carreta con esto y lo otro, y pues, no te pude atender, o sea, bien, y me dice, no, estuvo perfecto. Aprendí un chorro de cosas, me gustó saber esto, oye, no. Valoran un chingo, oye. Que desconocía, o sea, ahorita. Mira, y yo te complemento este tema con, con, con muchos de mis amigos que iban al rancho cuando yo estaba en secundaria, prepa, carrera, pues, siempre los ponía a trabajar, y era una manera de, 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 de que vivieran lo que yo siempre he vivido, y ahorita me, 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 me lo reprochan y me echan un bully, me echan carrilla de que los llevaba a trabajar, pero todos nos acordamos con pura risa. Son recuerdos bien bonitos que los que han podido ir otra vez, eh, eh, pues, son vivencias bien, bien, que nunca se les van a olvidar, que no se me olviden a mí, estoy seguro que ellos tampoco. Así es. Entonces, sí, sí siento que estamos muy, muy privilegiados de, de poder pertenecer a una UMA. Este, yo quería terminar lo de la ley diciéndoles que, que había que retomar la legislación actual, es nomás de, 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 de ver el cómo sí a que todos los candados que tiene, que son buenos, que hay unos que no se siguen, pues puedan funcionar, pero la nueva ley no, no va a llevar a nada bueno en términos económicos, en términos de conservación y en temas de, de, de desarrollo rural, de desarrollo regional en todas las comunidades de Nuevo León y del noreste de México. No hay, no hay que hacer ese retroceso, eso es muy importante. Ahorita todas las personas estas de la ley de bienestar animal traen a, a personajes como Marco Antonio Regil, eh, que tratan de hacer el tema un poco más dramático, no va por ahí, no a todos ellos, no a Monreal y a todos esos, eh, sonsos, en el buen sentido de la palabra, que le quieren tirar las escopetas sin saber bien de los temas. Así es. Son temas mediáticos que mucha gente aprovecha de, de, de sumar votos, de sumar aceptación en una audiencia, pero, pero no saben de lo que están hablando. Y como dices tú, o sea, ven lo de la cacería y nada más se enfocan en eso, no ven lo que hay detrás y es muy importante porque es mucho más lo que hay detrás que la pura cacería. O sea, está bien la ley de decir, oye, pues no, no los animales, no los explotes y todo, pero pues estuvo mal planteada la ley porque dices tú, oye, los proteges, pero los dejas vulnerables porque ni siquiera hubo una, o sea, qué va a pasar después de, con esos animales y todos ellos pues se murieron de hambre, o sea, porque en realidad era su trabajo estar en el circo y si la gente o las personas iban a ver a esos animales, generaron un ingreso y ese mismo ingreso era el que les, les daba de comer, que en este caso la cacería es algo similar porque, bueno, en una sequía pues les das el suplemento alimenticio y los ayudas, o mantienes con trabajos en la tierra, que el rodillo y que muchas cosas para ayudar a que ese ecosistema en el que viven mejore, entonces ahí todo va a la mano. Oye, pues muchas gracias comparen, son cosas que ya conocemos tú y yo, pero te escucho y me vuelvo a emocionar y estoy seguro que también te dije dos, tres cositas nuevas. Sí. Entonces. Siempre se aprende algo nuevo. ¿Algo que le quieras decir a la raza? Pues. Cantando comparen. Cantando. No, pues que, este, chequen bien toda la información de lo que es este, lo que es la cacería y la conservación que hay detrás, o sea, eso es muy importante, si pueden o tienen la oportunidad de leer algo más acerca de la conservación, o. Hay muy poco material, eh, yo creo que, que, que eso es lo enriquecedor de esta plática y de la que ya habíamos tenido antes. Así es, y si no, yo estoy encantado, este, me pueden buscar a mí o. ¿Cómo está tu Instagram compadre? Es Oscar Gea, yo bajo treinta y tres, creo, o al revés, no recuerdo bien, pero, digo. Bueno, este, la verdad es que Oscar es un enamorado también de este tema, estoy seguro que al que lo escriba, ahí le vas a dar un buen tip. Se lo contesto, así es. Y yo también me pongo la orden. Y quien esté animado, podemos hasta, así se hacen los amigos, ¿verdad? Sí. Muchas veces. Ah, pues, gracias de nuevo, compadre. Hombre. En buena hora. Y saludos a todos y gracias por la atención, este, es el primero de muchos, estoy seguro que va a ser material que a toda la gente del campo, que a toda la gente de, de la zona rural, y a la gente que tiene un interés en la zona rural, le va a servir bastante. Gracias y en buena hora. Gracias. Gracias.